Y justamente lo decía Mónica Heller, ¿por qué es crucial, mis queridos amigos, esta semana? ¿Por qué esta semana se conoce qué resulta de las mesas de diálogo? Me gustó mucho lo que dijo la señora Mónica Heller de la Cámara de Comercio. El riesgo país se ha elevado. ¿Por qué se ha elevado? Y esto ya no te dicen, ¿no? Ya se callan, no dicen nada. ¿Por qué se ha elevado? Porque el gobierno no está cumpliendo con todo lo que mencionó en el tema de las mesas de diálogo. Porque el gobierno no está tomando con la seriedad del caso lo que significa conversar con los sectores sociales. Y luego el propio gobierno, este, está lloriqueando, ¿verdad? Y vendiendo esta falsedad de que son vándalos, son delincuentes los que salen a manifestarse. No, señor Guillermo Lazo, no. Esto de acá está a punto de reventar en su cara porque no está cumpliendo con los sectores sociales. ¿Usted qué cree que pensó que era llegar a la presidencia? Hacer lo que le da la gana. Oiga, pero bueno, fuera, ¿no? En ocasiones es no hacer nada que termina siendo muy grave. Las mesas de diálogo están en este momento desarrollándose, en una última semana. Y todo el mundo está pendiente de aquello. Tanto que se realizó hasta una ceremonia. Una vigilia de mujeres dio por iniciado esta última semana de diálogo. Esperando que los resultados sean positivos. Si no hay resultados, por lo menos en este mes, lo que se viene, mis queridos amigos, es otro octubre 2022. Con una ceremonia de mujeres indígenas inició este lunes 5 de septiembre una semana decisiva en los diálogos del gobierno y el movimiento indígena. Las mesas de focalización y subsidios, de control de precios, de fomento productivo y de energías y recursos naturales servirán y revisarán los acuerdos este día 8 de septiembre. Y se firmará un acta el día viernes. Así que la cosa está candente. Liderezas indígenas llegaron hasta la conferencia episcopal ecuatoriana para recordar al gobierno y a sus representantes que ellas están vigilantes de las decisiones que tomen. Principalmente sobre el extractivismo minero y petrolero en el país. Elizabeth Durazno, de Río Blanco, señaló que hay más de 35 criminalizados por defender su territorio. A ello se suman también quienes han muerto por esta causa, como su tío Víctor Guayas, que fue en las manifestaciones. Que fue detenido y encarcelado en la penitenciaría del Guayaquil en noviembre de 2021. Fue una de las 62 víctimas de la masacre en las cárceles. Claro, él fue detenido por manifestaciones de territorio, de lucha. O sea, estuvo en la cárcel y lo mataron. Lo mataron, fue una víctima colateral. Yuli Tenorio, abogada del colectivo Saramanta, reclamó que existe un abandono del Estado en el control de las concesiones mineras. Además, alertó por la criminalización de los y las defensores de territorio. Esa es otra de las peticiones. La histórica lideresa indígena Blanca Chancoso ingresó a las mesas de diálogo para plantear varios puntos urgentes. Entre ellos, que se suspenda la entrega de concesiones mientras se firman los acuerdos. Y que se auditen las concesiones ya entregadas por el incumplimiento de requisitos de varias empresas. El gobierno y el movimiento indígena firmaron un nuevo cronograma luego de 50 días sin tener respuestas claras. 50 días. Hay un claro desinterés por parte del gobierno. El viernes se conocerá el acuerdo sobre la focalización. La primera a instalarse sin avances sobre el posible acuerdo a la que puedan llegar las partes. Gary Espinosa de la FENOCIN señaló que en caso de que no exista dicho acuerdo, se deberán cerrar las mesas definitivamente y buscarán otras cosas. O sea, buscarán otra alternativa para hacer escuchar su voz. Ojo, el tema de las mesas de focalización es crucial y se va a llevar a cabo esta semana. Y ya lo han dicho varios líderes gremiales y lo ha dicho también el señor Leonidas Issa. Si esto no tiene un resultado positivo, si el gobierno nacional no muestra el interés para realmente ayudar, las manifestaciones serán la respuesta. Y obviamente no es que van a salir a manifestarse enseguida. ¿Ok? Tienen su proceso, se organizan y acuérdense que son bastante organizados. Y ese es el temor de la Cámara de Comercio de Quito y de todo el comercio. Porque a nadie le conviene la paralización. Sáquese de la cabeza eso de que ¡ay! A nadie le conviene. Pero ante situaciones extremas, no queda más que medidas extremas. Así que, el señor presidente, póngase pila, está avisado. Mis queridos pillonincillos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio de información.